Otra vez esa extraña sensación Soy el penitente de mi dolor Es real o no, no lo sé yo Entraré en contacto con Yes Puedes llamarme loco, ya somos dos Y sin dudas es todo lo que siento Un delirio enfermo en mi interior Una fuerza suprema que lo puede todo De repente me vengo abajo Ajusticiado por un poder extraño Que se cuela en mi mente y me dice algo Estoy acorralado y ahora como salgo Dicen que es una descompensación Nadie puede explicarlo, ni siquiera yo Esa extraña comunicación Con un ente de otra dimensión No has sentido en tu carne tal terror Un vacío se extiende desde el interior El mundo es una farsa y créelo Cuídate de caer en esa tentación Algo se manifiesta y el dolor A nivel de la psique me atrapó Ponme una banderilla, por favor Nada puede apagar mi pavor Y llega de imprevisto, no sé yo Tratando de decirme aquí estoy yo Su poder supera toda expectativa Es el mismo infierno hecho a medida Ahora que ya sabes cuál es mi movida Vivo en un sube y baja cada día Debe ser mi castigo a tanta fechoría Metido en mis canciones vuelvo a la vida Esa pequeña muerte que te decía Ya con cierta frecuencia se repetía Para abrirme los ojos más todavía Puedo ver más allá de donde miras ¡Gracias!